Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video Y bueno, en esta ocasión les traigo un video bastante diferente al usual Y es que acaban de lanzar lo que vendría siendo el parche 11.30 Y la verdad es que este parche llegó con todo lo que estábamos esperando Literalmente acaban de salir cosas que tú te quedas con que What the fuck, en serio iba a salir todo esto Y así es, en esta ocasión te traigo todo lo relacionado a todas las skins filtradas Que bueno, van a estar saliendo en la tienda, nos van a estar regalando algunas cosas Dependiendo tú que skins tengas vas a estar recibiendo una variante de esa misma skin Más aparte que obviamente pues vas a estar consiguiendo diferentes cosas La verdad es que está bastante, bastante Ricky este video Te dejo todo lo que se acaba de filtrar de skins, de artículos y toda la cosa Después de este video voy a estar subiendo uno siguiente Explicando todo a detalle de las notas del parche de esta ocasión Y todavía después de ahí voy a estar subiendo otro video Así que bueno, estate al pendiente que este día de hoy viene bastante cargadito Así que bueno, simplemente estate al pendiente que cada hora voy a estar lanzando un video nuevo Para que simplemente lo sepas Ahora sí, te dejo con las skins Y tú dime, obviamente, cuál es tu favorita de todas estas skins que se acaban de filtrar Obviamente que si llegan a salir el día de hoy en la tienda No se te olvide utilizar mi código de creador Jacobo en la tienda de Fortnite Ya que la verdad me estarías ayudando demasiado Ya que Epic Games sponsoriza este video con el código de creador Y obviamente pues yo recibo algo a cambio de la gente que utilice mi código Bueno, ahora sí, los dejo con estas skins filtradas Espero que les guste Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con los gestos Y miren cuál es su favorito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!